Funcionarios de la Secretaría de Salud y Secretaría de Gobierno de Chía adelantaron este fin de semana un operativo de inspección, vigilancia y control en varios establecimientos nocturnos del municipio. En bares y restaurantes abiertos al público, se verificaron las condiciones higiénico-sanitarias de los espacios, distanciamiento social y bebidas alcohólicas en sus lotes, fechas de vencimiento y procedencia. El equipo también realizó una auditoría del sello seguro y concepto sanitario de los protocolos de bioseguridad y prevención del COVID-19.